En el campo está nuestro futuro. ABC Rural es una producción de ABC Color. El diario completo. Seguimos con más ABC Rural. Hace mucho tiempo que vengo diciendo que la basura no es un problema, sino que es un negocio. Habíamos hablado el otro día del reciclado. Y tenemos que empezar ya a reciclar en casa. Hay cosas que se hacen en el mundo entero con la basura. En Japón, en China, la basura sirve como un elemento energético. Es algo que tiene un aprovechamiento muy grande. Y se utiliza en las usinas para producir calor, para producir energía eléctrica. Y aquí en Paraguay, el ingeniero Dieter Peter Petrie nos cuenta sobre cómo se hace y cómo se debe hacer con un reactor. Él tiene la experiencia en Paraguay. Y la vamos a ver. Esto no es teoría. Esto es práctica. Que se realiza y se puede realizar en nuestro medio. Vamos a ver al ingeniero Peter cómo hace y qué obtiene de la basura en su reactor. Esta máquina, al principio, es una desmolecularizadora, que significa que corta las cadenas largas biológicas. Entonces, cuando se cortan estas moléculas, el material tiene una construcción muy simple después. Y todas las composiciones orgánicas están compuestas del mismo material. Entonces, en la segunda línea después, se puede realizar una síntesis de sustancias bajo de ciertas condiciones que suponen una cierta presión atmosférica, una cierta temperatura y un catalizador específico. Entonces, si utilizamos una parte de energía de la máquina, podemos sintetizar desde la basura orgánica, nafta, diésel y plásticos, cualquier material que hasta ahora se hizo del petróleo. Elimina en una dirección por completo la contaminación y produce un material de alto valor, que lo hace instantáneamente. No necesita pagar, por ejemplo, una perforación de un pozo de petróleo que cuesta cienes de millones de dólares. La primera para saber solamente que hay petróleo ahí. Cienes de millones de dólares y vamos a dar esto en las manos de campesinos sin tierra. El problema se solucionó simplemente con este. Y la basura orgánica tenemos sobre la tierra, porque hace un agujero de un kilómetro en la tierra para contaminar el ambiente después. Esta máquina en tamaño para procesar los desechos de Asunción. Produce en una hora este gas en el tamaño de 10 metros alto, 10 metros ancho y largura de 50 metros. 5.000 metros cúbicos por hora. Uno que tiene esta máquina en formato industrial y le pone cerca de frontera, puede vender gas a otros países como lo hace la industria de petróleo ahora. Puede hacer un gasoducto a un país como Argentina y puede vender gas a Argentina. La situación totalmente diferente es que no necesita más un lugar donde tirar la basura, porque la basura se elimina con la velocidad como llegan los camiones. Prácticamente un terreno, alguna hectárea ahí, es suficiente para fulminar esto. Inclusive se puede producir con esta electricidad. Esto que sobra es energía térmica para agua caliente. Cuando uno toma una ducha de una hora, la ducha eléctrica utiliza 4 kilovatios por hora. Esto significa la misma energía que 100 fluorescentes, que es suficiente para alumbrar el palacio del gobierno. Esta energía está derrochando uno cuando toma una ducha eléctrica. La diferencia es que uno paga posiblemente 400.000 por mes por haber tomado duchas calientes y sería suficiente para la luz con 40.000. Primeramente, hasta 30 meses, unos 40.000, que es ahora un precio más bajo que este que se paga para el gas. Solo para el precio de gas tendría el gas, tendría energía térmica, agua caliente, que sería más que 80% del precio que se paga para la electricidad. Tendría combustible para su vehículo y tendría electricidad también. No necesitaría pagar al umbrado público y todas estas cosas porque este está integrado en la energía que produce la máquina. Prácticamente en el primer tiempo, para 40.000 tendría todas las variedades de energía que le cuestan ahora el múltiple, el múltiple que cuesta ahora una sola energía. Tendría cuatro o cinco variedades de esta energía. Y finalmente, cuando la maquinaria está pagada, tendría el gas de cocina para unos 20.000 por mes, la cantidad que quiera usarla.